Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta su amiga Yadira Payán en este su canal, donde hablamos de créditos hipotecarios y en especial nos estamos enfocando en los de Infonavit. Pero en esta ocasión vengo a hablarles de algo un poquito más diferente. Como bien saben, tengo un grupo de Facebook en donde hay compradores y también tengo a unos cuantos asesores que los compradores van a informarse cómo hacer sus trámites, tipos de crédito, etc. Es como una pequeña comunidad donde todos a todos nos apoyamos. Y parte de las charlas que de pronto salen en este grupo me ayudan a mí a recordar qué cosas les pueden interesar a ustedes, aparte de los temas que ya me piden. Y uno de estos se hizo una ligera polémica en el sentido de que era más conveniente. que si tú tienes una casa, venderla tú o encargársela a un asesor. Y de eso es de lo que les vengo a hablar el día de hoy. No sin antes recordarles que todavía sigo otorgando asesorías personales uno a uno. Y digo todavía porque cada vez son más las ocupaciones que me toman ahora que la pandemia ya está cediendo, ya puedo salir nuevamente a la calle a hacer ciertas labores que venía haciendo. Entonces, si tú todavía tienes dudas sobre algún tema en especial que no se pueden aclarar aquí en los comentarios, en las preguntas y respuestas que de pronto respondo en mi fanpage, en YouTube o en mi grupo, y dices, no, 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 no. Esto requiere asesoría personal. Te recuerdo que todavía hay algunas citas disponibles. No prometo tenerlo abierto todo el tiempo porque afortunadamente empiezo a tener ya mi vida cotidiana allá afuera en la calle. Entonces, lo puedes hacer en YouTube. Abajo hay un enlace con el link. En Facebook es la parte de arriba donde está el link. Bien sencillo, le das clic, eliges fecha, hora, vas a la página de pago y luego ya te llega el enlace. ¿Ok? Pero bueno, al grano, como habíamos dicho, esta pequeña polémica. ¿Qué es mejor? Yo, Yadira, tengo mi casa. ¿Qué es más conveniente para Yadira? ¿Venderla ella misma o pedirle a un asesor que lo haga? Aquí la verdad es que hay pros y contras y como siempre les digo, incluso en mis asesorías les digo, yo no les voy a decir qué es lo que más les conviene. Les voy a hablar del abanico de posibilidades que existen para que sean ustedes mismos quienes digan, de acuerdo a esta situación mía, me conviene A o me conviene B. En esta ocasión, por ejemplo, tendrías que pensar, si es tu casa y la quieres vender tú mismo, hay que mostrarla una y otra y otra y otra vez a todos los interesados que te llamen. Y no solo mostrarla, hay muchas veces que solo llaman y preguntan metros cuadrados de terreno, metros cuadrados de construcción, la distribución de la casa, el precio, si aceptas créditos, si ya tienes asesor, que haga el trámite, si no lo tienes, el monto del avalúo. Todas estas preguntas que se hacen en una llamada donde aproximadamente te gastas entre 10 a 15 minutos por llamada para dar informes. Esa es una. La otra era la de ir a mostrar la casa cada que alguien te diga, ah, sí me interesa, ¿me la puedes mostrar? Y la otra que también forma parte de es que siempre va a ser mucho más sencillo o mucho más rápido que vendas tu casa si aceptas créditos. Entonces, tu casa tiene que tener las condiciones para que seas sujeto de crédito de quien te la quiera comprar. Y por lo tanto, híjole, eso estuvo mal dicho. No, la casa no tiene que ser sujeto de crédito. La casa tiene que tener las características para que pasen las condiciones de las instituciones que le van a dar crédito a quien te la compra. Ok, entonces, este, vas a contestar llamadas, vas a dar información, vas a mostrar la casa las veces que quieran y para que se venda más rápido, ayuda mucho que tú sepas cuál es el proceso a seguir para la autorización o gestión de un crédito hipotecario. Ojo, dije ayuda mucho. En el grupo nos encontramos con el caso de una chica que ella vendió su casa y ella misma decidió ayudar con el trámite. Pero, obviamente, como nunca lo había hecho, pues estuvo preguntando qué sigue después de esto, luego de esto, luego de esto. Lo llevó a fin súper bien hecho. Pero la chica, obviamente, le dedicó todo el tiempo del mundo y aprendió. Incluso ahora hasta ya está pensando en dedicarse a vender casas, ¿verdad? Ella, en particular, también le ofrecí el curso que imparto, por si tú también estás interesado. Es el curso básico para el que acabo de abrir una fecha. Así es que, si te interesa, déjame tu correo en los comentarios y con gusto te hago llegar la información porque ya merito empiezo. Entonces, eso es para si tú eres el dueño de la casa y no quieres contratar un asesor. ¿Por qué? Si contratas un asesor, obviamente el asesor te va a cobrar por todo este paquete del que ya hablamos. Porque sea él quien conteste las llamadas, porque sea él quien muestre la casa y porque sea él incluso quien lo publique tu casa en los portales que él ya tiene. Ya sean pagados, ya sea que él tenga las alianzas comerciales. Entonces, ¿cómo ayuda que sea un asesor quien te ayude con la venta? Ayuda porque él ya tiene incluso clientes que andan buscando casas con ciertas características. Y pudiera ser el caso que ya tenga un comprador que busque una casa con las características de la que tú estás vendiendo. Esa es una. La otra es, tiene alianzas comerciales. La mayoría de los asesores hoy en estos días tienen alianzas comerciales donde otros asesores también están vendiendo sus casas o tienen clientes que están buscando casas en zonas y con ciertas características. Esto hace que sea mucho más rápido de encontrar un cliente para tu vivienda. Otra de las cosas de los plus que ofrecen los asesores es que han aprendido a base de práctica, o una de dos, que aquí es donde entra la otra polémica, o han aprendido a determinar el valor comercial de tu casa de acuerdo a las características por la zona y a lo que yo le llamo ojo de buen cubero, o han aprendido a hacerse de un equipo de peritos valuadores donde ellos invierten una pequeña cantidad a cambio de que el perito les dé una opinión de valor. Esta opinión para los asesores les abre la apertura a saber qué tan fácil o difícil va a ser conseguir un crédito hipotecario para que compren por lo que tú estás pidiendo de tu casa. Y obviamente también todavía el plus, todavía extra, es que ya conocen todos los procedimientos para la gestión y obtención de un crédito hipotecario. ¿Qué significa esto? Que si entre su grupo de alianzas comerciales o entre sus páginas donde publica en tu casa los mismos clientes que ya traen y además los conocimientos del crédito, pueda ser mucho más sencillo para ellos encontrar en un tiempo más cortito el cliente para que te compre tu vivienda. Obviamente esto va a tener un costo para ti, que es la famosa comisión que tú le pagarás a él. Ayuda también el que sea él quien haga la comercialización de tu inmueble porque una vez que tú se lo ofreces, él va a revisar todas las características legales y físicas de tu casa para determinar una, si ya estás lista para venderlo o listo para venderla o dos, si hay que hacer alguna gestión antes de poder vender esa casa. Esto sigue teniendo que ver con el tema tiempo, con el tema rapidez de la venta y con el tema pues comodidad y tranquilidad de que la operación va a llegar a buen término y en un tiempo correcto. Aquí solamente hay un pequeño ligero punto que tendrías que determinar. Como todo en este mundo nos vamos a encontrar a los buenos y a los malos y recientemente yo he venido teniendo anécdotas de los clientes que se han venido encontrando pues a los no tan buenos porque una vez visto el caso detalle por detalle es cuando nos encontramos que todavía hay en este mundo personas con un poquito de menos ética de la que debería de tener. Es decir, todos tenemos que ganar, todos estamos aquí para trabajar y obtener un ingreso pero habemos los que lo hacemos con precios justos y haciendo las cosas con toda la ética posible y están los otros que pues no les interesa tanto el tema ética y hacen las cosas pues para que salga rápido, en pocas palabras. Entonces esa es la parte en la que quizá entre elegir, entre si la vendes tú o la vende un asesor, quizá te dé un poquito de incertidumbre. Siempre hay manera de saber cuándo el asesor al que le vas a dar la casa es bueno o es ético. Créeme, se sabe, se percibe. Y si no lo sabes, chécate mis videos, esos que te pongo por acá, cómo reconocer un buen asesor. Ahí vas a tener unos cuantos tips para hacerlo. Insisto, pros y contras de venderla tú o dársela a un asesor. Entonces, espero que este video te haya sido útil. Finalmente es la opinión de Yadira, es lo que Yadira se encuentra allá afuera en la calle y cómo es lo que hace Yadira de esto, una práctica profesional. ¿Ok? Nuevamente les digo, te gustó, te sirvió en algo, regálame un like, solo para saber si voy bien. O, pues, el dedito abajo para saber si me regreso, ¿verdad? Este, muchas gracias como siempre por estar en este su canal y los invito nuevamente. ¿Tienen más ideas, dudas o algo de lo que ustedes esperan que yo hable para que sea un poquito más sencillo de digerir? Déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Les debo por ahí dos que tres videos que ya los estoy maquinando para hacerlos bien. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!